Pim Pum es un muñeco de tropo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pim Pum Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Un beso hasta mañana la luna va a salir Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tín, vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, el muy juguetón, tontón ¡Gracias!